buenos días buenos días mis amigos aquí les enseño mis plantitas que las estoy dejando así todas agrupadas y en esta partecita de la sombra porque me voy unos días cuatro días para ser exactos con mi esposo acompañarlo allá aquí tengo esto a ver si se me da acompañarlo donde él está trabajando que les diré ya les diré ya les contaré no les digo nada todavía para que me adivinen y entonces aquí están las otras plantitas las rosas aquellas no sé si me han sacado un poquitico aquellas rosas mini son un poco de hecho un poco de abono de cáscara de huevo y cáscara de plátano y a ver esta les corte un poco las hojas que estaban feas las flores esta vez una flor cala que me regaló una amiguita mía la vida me al lado y miren qué linda está ella ya está creciendo por aquí tenemos estas son rosas que también le corte las hojas feas y éstas también son rosas que las separé porque éstas y éstas las tenía juntas y ahí él las separé porque vacía una maceta de una planta de lavanda que se me había secado por abajo estaba toda seca y la y la otra la otra época que va y entonces por aquí tenemos otra lavanda que es así yo la había cortado el año pasado en en el otoño y tengo mi romero que bueno este sí lo dejo aquí estas son las margaritas que bueno lo que hay aquí es un yerbasal porque margarita no me ha dado ninguna y ésta es la otra lavanda que yo la había cortado como les decía el año pasado en el otoño y ahora mira me está saliendo ésta también me la regaló la amiguita mía que es una arequita una palmita pero chiquita ésta la dejo ahí también y éstas son mis otras plantas el vino éste que hay que darle forma porque ésta sin forma ni nada y ésta hay que hacerle también un arreglo en la peluquería porque tiene el espectro vaya desorganizado y ya éste es mi patio la veo unas cositas para dejarlo ahí todo lavado limpio yo me voy pocos días pero bueno dejar todo limpiecito para cuando venga ya nada más que es lavar lo que lo que yo use y nada amigos ya les iré contando a medida de este vídeo hoy el día está hay sol y hay una humedad tremendo como pueden ver el cielo está que no es despejado es un cielo con unas nubecitas entonces de momento se van las nubes y está así como gris que no que está el sol pero así como gris es una cosa horrible y yo estoy con la aleja un poco amanecí con los ojos en candela y ahora tengo la nariz para soplarme nada no les doy más muelas vamos para allá el riachuelo este que este es un canal que pasa por aquí para que vean los peces y está limpio porque ayer echaron agua echaron agua cantidad aquí en el prado y entonces el agua está limpiecita miren los peces miren para esto qué lindo y ya la hierba aquí que mi esposo la corto antes de irse ya está grandísima allá está la planta de de la banda gratis miren para allá el gato de mi vecina no se lo pierdan él viene todos los días él está aquí relajado todos los días él está aquí relajado aquí a descansar este es su spa les viene a descansar aquí si no está aquí está allá por donde están las otras plantas por allá por donde está el pino se acuesta que está la sombrita o si no para esta parte a él le encanta esto aquí le encanta ahora no voy a echar agua aquí porque le está echando un poquito de agua a las plantas para no asustarlos qué cómico él y el otro hay otro que está con él también uno gris también míralo ah viene a buscar el agua que yo le pongo no hay agua allí ahora brinca ahora brinca para allá miren este show vamos a ver si lo hace porque a ver si me hace quedar mal ginger ginger ah bueno ahora brinca ahora brinca es tremendo es tremendo los gatos son tremendos son espíritus libres bueno señores como les había comentado iba a viajar aquí estoy en el aeropuerto que voy camino ya a la avión para encontrarme con mi esposo que está trabajando en finlandia como saben y bueno voy a pasarme unos tres días allá con él regreso el lunes así que bueno ya les iré contando cómo voy a pasar mis días ya les iré contando mis días aquí estoy que me pedí esta me compré esta pizza aquí en la cafetería porque tenía hambre pero hoy estaba lleno esto y no había ni donde sentarse, me tuve que sentar aquí con estos platos que estaban ahí que la mesa todavía estaba medio sucia y entonces me senté aquí me comí una pizza pizza caprichosa bueno aquí ya estoy para embarcar para subir para el avión aquí estamos esperando bueno aquí ya estamos esperando ya despegamos ya estoy en camino hacia Finlandia y entonces bueno yo estaré en la ciudad de Ekenaz donde está mi esposo trabajando hoy es viernes mañana sábado vamos a ver cómo está el día el domingo o alguno de estos días que esté bueno iremos a visitar Helsinki y bueno les estaré contando y les estaré haciendo videitos de cómo ha sido mi trayecto mi impresión de Finlandia así que no te pierdas los próximos videos que vienen no olvides suscribirte al canal dejame un like un comentario y seguirme aquí en mis redes sociales que te estaré dejando aquí abajito bueno amigos nos vemos en un próximo video chao y deseenme buen viaje y deseenme buen día y deseenme buen día